Mi mejor reunión es honesta, mi mejor oficina es esta, en este caso un barrio de la capital federal, hablando con jubilados, con jóvenes, con pequeños y medianos comerciantes, preocupados como le han caído las ventas, las tarifas, el alta tasa de interés, y como decía recién la señora, con esa sabiduría de la querida jubilada. Porque los jubilados no es solamente el problema que no les alcanza, sino los recortes a las prestaciones, porque el ajuste va llegando a todas las áreas. Pero yo le decía a la gente, ahora tiene una nueva oportunidad, porque todos recordaban el debate, y digo bueno, ahora vayan por su propia revancha, por su propio nuevo debate.